Lina Bobardi Dibuja Lina Bobardi Dibuja es un proyecto concebido y comisariado por Zoiler Rosa Lima, que es un historiador de la arquitectura especializado en la obra y la vida de Lina Bobardi, y en esta ocasión se ha querido centrar en el dibujo y en lo que representó el dibujo para Lina Bobardi, que fue en su vida tanto personal como profesional y con esta exposición, que incluye cien dibujos de todas las épocas de su vida, pues podemos reconstruir una biografía pero también los temas más importantes de la producción y del pensamiento de la arquitecta italo-brasileña Lina Bobardi. Entonces la exposición empieza con un ámbito dedicado a lo que para ella representó la vegetación, las plantas que quería unir a la arquitectura, influida por Gaudí, porque ella vino a Barcelona en el año 56 y visitó el Parque Güell y a partir de allí se transformó su visión de la arquitectura y de una visión más moderna y más racionalista, en un sentido más estricto, pues pasó a ser una arquitectura o una visión de la arquitectura más organicista. Gaudí fue muy importante para Lina Bobardi. Entonces la primera sección de esta exposición empieza con un ámbito dedicado a las plantas. A continuación pasamos a ver la importancia que para ella tenía los espacios habitados, activados por la gente, es una sección dedicada a la gente, a la presencia de las personas, de los seres humanos en sus espacios, para los cuales ella diseñaba estos espacios. Ella decía que sin los seres humanos, sin las personas, la arquitectura no existe. Si no está habitada, una arquitectura no existe. Es a partir del momento que la gente entra en estos espacios, que los espacios se activan y toman su sentido. A continuación vemos dos secciones dedicadas a su trabajo como ilustradora, como diseñadora gráfica y como diseñadora, así en general, de diseño de auditorios y de teatros y de diferentes maneras de entender la relación entre la producción teatral y el público y la implicación del público. Y así, en resumen, es una exposición que nos da una idea de la gran cantidad de facetas que desarrolló esta arquitecta. Nació en Roma en 1914 y murió en Sao Paulo, ciudad de acogida, en el 92. Música Música Música